Acá en la estación Belgrano, del 14 al 17 de junio, los esperamos a todos en la estación Belgrano, la entrada es libre y gratuita, vamos a ser más o menos 250 artesanos de todo el país. Así que del 14 al 17 de junio, los esperamos acá y la entrada es libre y gratuita. Hay artesanos nuevos, van a estar representadas la mayoría de las provincias, solamente las del sur no están representadas y en realidad es una fiesta para nosotros y los esperamos. Y el horario quiero destacar que es de 11 de la mañana a 0 horas, salvo el primer día hasta las 23. Destacar que se arranca el jueves a las 17 horas, es la inauguración oficial, y cierra el domingo a la tardecita noche, digamos, con la entrega de los premios, como se hace tradicionalmente. Y bueno, decir que es una propuesta nueva la de este año, porque es la primera vez que se hace en la estación Belgrano. Y la verdad que con mucha felicidad, mucho entusiasmo, lo que contaba Adriana recién, que se está pensando en 250 puestos, y bueno, creo que en esta edición de una feria, una feria nacional que tiene ya tantos años, que ya es tradicional para la ciudad, así que bueno, solamente expresar el orgullo de tener una feria de estas características en la ciudad, y por supuesto, invitar a la gente para que se dé una vueltita y vea la calidad que generalmente ofrece esta feria. Invitar a ver un poquito la programación, un poco más detalladamente, como siempre decimos, en www.santafecidad.gov.ar barra agenda, donde está el detalle de la programación completa.